El niño, ¿cómo está? El niño está, se está despertando. Mi amor, ¿el niño cómo está? ¿Se despierta o no se despierta? No, está inconsciente, está inconsciente. Ok, listo. ¿Tú sabes tocar el corazón de una persona? Sí, está vivo, está vivo, pero está inconsciente. Ok. Juan. Nelly. Mire, estoy saliendo de Libertador. ¿Cuál es la clínica más cercana al... Oiga, ¿qué clínica hay cerca a la dirección que usted sabe? Tú también vas a estar aquí. Ya vamos para el hospital. Tranquilo. Sí, señor, el niño porque el día viene. Ninguna entidad, lo traigo yo. Señor, por favor, escuele afuera. No, y que dejo al niño afuera. No hay un médico. Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Ay, averigüe cómo está el tronco. El tronco está bien, el tronco está bien. Mira, mira, ¿qué es lo que tiene el niño? Aquí hay un neurólogo o no hay un neurólogo. Usted es de verdad, tijera. Aquí se enterró al niño. ¿Quién se los hace? ¿Quién se los hace? ¿Quién se los hace? Ya, ya, ya. No, para ti. Vamos. Estamos afuera, por favor, nos avisa cualquier... No, hay ningún problema, no hay ningún problema. Lesión en la venas apenas, está perdiendo mucha sangre. Hay que intervenir. Prepara el kilófano rápido. Sí, doctor, terminó que lo llevamos inmediatamente. Doctor, puede ser un poquito más concreta la cosa. Es que yo, de verdad, medicina no... ¿Qué fue lo que le pasó al teléfono? Mira, el paciente, John Freddy Cárdenas, sufrió una conmoción cerebral. Está en estado de cómodo. Por fin vamos a atender al niño, ¿no? Por favor. Socio. Gracias. Usted es un perro, hermano. Usted se puso a embarrar al chino este con el cuento de la adopción, ¿sí o qué? Burlarse de un niño abandonado. Usted es un desgraciado, hermano. Usted es un perro. Ay, que tuvimos un niño, Eduardo. Eduardo, usted es un sol. Gracias por ayudarle a mis amores. 17 años. Está en el libertador. ¿Nombre del padre? ¿Su nombre, señor? No. ¿Qué, yo? No, yo no soy padre de nadie. Ay, se volvió a llamar a la mamá de Juana. No, pero así nos tenemos que ir. No, Eduardo, yo no me voy a ir hasta que llegue la mamá de ese muchacho. ¿Por qué diablos? ¿Por qué diablos? No, 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 no. ¿Qualidad?